Estos zampones no esperaron que se prohíba la circulación de dos ocupantes en una moto y ya idearon una nueva modalidad para continuar delinquiendo. Fueron registrados por las cámaras de La Molina llegando a la calle Los Melones en dos motocicletas, pero dejan una para usar la otra y asaltar a una joven en plena Avenida La Molina. Estos delincuentes en la aproximación a la escena del delito habían llegado en dos motocicletas distintas para luego realizar un marcaje, probablemente previo a conocimiento de algún movimiento especial de la graviada y aproximarse y hacer el arrebato. Ahora los delincuentes despistan a los serenos y a la policía con este nuevo método. Si bien se dan a la fuga en una sola moto, tenían ya la otra moto a inmediaciones del lugar para que ocupen cada uno de esa posición, retirarse de la zona, entendiendo que la alerta iba a ser dada sobre dos personas en una moto. Entonces ellos de esta manera evaden la persecución porque los tiempos, los plazos, los lugares son cortos entre el lugar de la escena del delito y donde se encontraban las motocicletas que habían dejado. Esta vez se escaparon, pero los videos ayudaron a policías de otra jurisdicción a reconocerlos y atraparlos en San Borja luego de una persecución originada tras el robo a una transeúnte en la Avenida Canadá. Agentes de la comisaría encontraron en su poder un arma de fuego y una mochila con billeteras y documentos de sus víctimas. Lucer Mosquera Santillán ha sido detenido en anteriores ocasiones por robo y hurto y ángeles los floreciancas por robo y fabricación de explosivos. Y aunque permanecerán fuera de las calles por un tiempo, en La Molina los vecinos aseguran no confiar ni siquiera en la eventual publicación de una norma que prohíba a dos personas viajar en moto pues aseguran que los robos ocurrirán de todas maneras. Sí, desconfío, sí, eso es inevitable, ya demasiado es. Deben de ir las motocicletas con una persona nada más, sí, aunque así que con una persona también siguen asaltando. Yo he visto modalidades donde una sola persona en moto y otra persona caminando, el que acecha es el que camina y el que recoge es el que está solamente con una persona. Al verte cruzar ya te ven con la moto, tú ves con la moto y la moto pasa y ya te jalan el bolso, ya te están jalando el bolso, son dos personas. Si las modalidades de los delitos varían también deben modificarse las tácticas de la policía para frenar los asaltos en este vehículo menor.